De nuevo, buenos días o buenas tardes, ya son las doce y algo. Dar la bienvenida de nuevo a todos los presentes y agradecerles tu asistencia. Y bueno, en esta segunda jornada de cuatro que se están dando sobre, partiendo sobre Andalucía. Bueno, hoy, la conferencia, el título de la conferencia de hoy es Caminos Atlánticos, Cooperación Originaria. Se tratará sobre la prehistoria andalusa. Y la ponente es Carmen Montero de Espinosa. Y yo diría, de Carmen, que el día que nació, le preguntaron a su madre si había sido niño o niña. Y la madre, claro, antes a la madre le preguntaron también si había sido niño o niña. Y la madre, muy solemne, respondió, he dado a luz a una ecologista. Pues, Carmen, además de haber nacido ecologista, lo que más valora es la experiencia y el conocimiento que ha recibido en la escuela y en la maternidad, con la crianza de sus dos hijos. Reconoce que es cuando más ha aprendido de la evolución de la vida. Y aparte de eso, sus estudios formales han sido de filosofía pura en la Universidad de Sevilla, de ecología en el Centro Ecológico en Noruega, y de etología en el Centro de Investigación en Toulouse. También ha hecho traducción y piloto de aerostato. O sea que se ha llevado media vida volando el globo por los territorios andaluces. Estas dos últimas especialidades son a las que se ha dedicado profesionalmente durante tiempo. Aunque últimamente se dedica a las plantas medicinales y a la etnobotánica. Unos segunditos de publicidad. Por cierto, son las cremas para la piel impresionantes. En su implicación por una ecología social, actualmente ejerce como coordinadora de ecologistas en acción en Sevilla y su provincia. Es una gran entendida en arqueología y posee un gran conocimiento de nuestra herencia prehistórica. Personalmente, le estoy muy agradecida a Carmen por haberle podido acompañar en alguna de sus excursiones arqueológicas y haber conocido lugares increíbles, superinteresantes, que aún superviven en el territorio andaluz, como son dólmenes, antiguos templos de la diosa y demás. Bueno, pues ya dicho todo esto, le paso la vez a Carmen y disfrutaremos de su increíble conocimiento. Quería darle las gracias a Ángela, que es de una generosidad desbordante y un espíritu positivo, que claro, pues me deja muy bien. Y bueno, yo sí que he disfrutado también de Ángela con los paseos que nos hemos dado por el campo y nos hemos pasado estupendamente con nuestros debates permanentes. Y bueno, quería empezar a contar un poco una historia que voy a hacer un poco a salto, porque como es una historia muy larga, cuando hablamos de los tiempos anteriores a la historia, digamos, escrita, pues claro, es el 99% de nuestra historia, ¿no? Todo el recorrido humano hasta desde ayer, digamos. Entonces es un periodo muy largo y yo lo comete ahí un poquito a salto. Voy a ir cambiando a lo mejor incluso de tiempo de uno a otro para solamente como un recorrido muy general. Y quería empezar pues presentando a mi personaje mitológico de hoy, que es una de las abuelas, que es la milomira, la milomonas, perdón, que es este personaje que veis aquí. Es un organismo, un híbrido muy primitivo y tiene una peculiaridad llamativa, que es que en la época en que hay esta gente enciente, o sea, cuando ocurre una situación de estrés, pues no compite como normalmente nos han contado en general, porque todo evoluciona a través de la competencia, ¿no? Que, bueno, esta abuela, Flamengo Mona, tiene la peculiaridad, que realmente yo pienso que no es una peculiaridad, que en situaciones de estrés, de falta de nutrientes, lo que hacen es unirse, son organismos mutilares muy primitivos que en esa situación de estrés se unen para formarnos solos. Y de ahí, pues, origina un poco todo lo que es luego el proceso de reproducción sexual, o sea, la original sexo, ¿no? Se convierte de un haploide en un diploide y es para mí un símbolo de que en realidad la evolución depende de la cooperación muchísimo más que de la competencia en su sentido de lucha, como estamos más acostumbrados a entenderlo, ¿no? Este organismo me recuerda también a cosas que vamos a ver después, como veremos en el ídolo de Almargen, que es un ídolo muy curioso, muy peculiar, que tiene, es un ídolo con forma de, con un lado de faro, por otro lado embarazada. Entonces, es un ídolo que incluso la gente va ahora mismo a tocar, que está en el Museo de Almargen, en el Tlalcolítico, y es como una especie de yin-yang, donde está integrado en un mismo ídolo la simbología masculina y femenina, y es muy peculiar, junto con otro, que hay también de dos cabezas, que luego lo veremos en relación con Sirius. Lo que quería comentaros es que creo que es momento también de pararnos a mirar la evolución desde un punto de vista un poco más amplio, en el sentido de cómo todo se integra, todo es una gran red de interacción, que es un poco el entramado de la vida y un entramado de interrelaciones, como es normal en un sistema complejo, y la biosfera, desde luego, sigue una dinámica de sistemas complejos. Entonces, en vez de ver relaciones lineales con las que solemos simplificar, me gustaría que hicierais un salto a mirar las cosas en red, en las relaciones, como podemos ver, por ejemplo, en el suelo, lo que es la tierra, que si nos paramos a mirar los miles de microorganismos que hay en un trocito de tierra, cuando estamos en un huelso, por ejemplo, es un bosque de microorganismos y pequeños bichitos que interaccionan entre ellos, interaccionan con la circulación del oxígeno, del aire, fuera de la tierra, y es como una gran selva, como una cantidad de seres interactuando, que es lo que hace del suelo este vivo y de una producción de nutrientes para nosotros y para el mismo entorno que estamos cultivando. Es un poco ese bosque de interrelaciones lo que me gustaría plantear como camino en la prehistoria, empezando por un poco los egos culturales que nos hacen ver más bien la lucha por la competencia y no la base de la evolución que es la cooperación, pienso. En ese sentido vamos a ir, creo que como los barzos, que vamos donde nos lleva el tiempo, este tiempo inmenso que vamos a recoger en los saltos. Este personaje es un lemur que lo que quería comentaros también es que estamos acostumbrados a ver un recorrido que va desde esa imagen típica del chimpancé o bueno, de una especie de mono que va a cuatro patas que luego se levanta un poquito y luego ya va mandando que es esa imagen que hemos visto desde los años 70, creo o así, que es un poco la imagen que tenemos de la evolución. Sin embargo, no ha habido nunca datos que indiquen que en la familia de los primates de la línea en la que venimos los homínidos haya habido cuadrupedos, ¿no? O sea, nosotros vemos aquí ya un lemur que es un animal que existe ahora mismo en un sifaca parecido un poco a lo que podría estar en la línea de los primates y protoprimates de los que vendríamos y mientras más atrás nos vamos pues seguimos viendo que son primates que tienen una posición herida y nosotros vemos aquí a este animalito que es el sifaca como le ve cuando baja de los ojos es un animal agorícola pero baja y va comandando unos saltos muy divertidos, ¿no? Y si veis la posición por sentido común nos parecería que si venimos de animales un poco parecidos a estos de los que evoluciona después nuestra línea la sensación es que nunca hemos sido cuadrúpedos, ¿no? Sino de que como los sifacas quizás bajamos de los árboles andando o sea, primando un poco aprovechando esa posición vertical para especializar un poco mejorarnos en esa posición vertical que además permite por ejemplo minimizar picaduras de serpientes cuando andas por el suelo que es una amenaza importante para muchos primates o por ejemplo movernos por el agua que es otra de las bases importantes yo creo de las que es muy importante el poder mantener la postura vertical y evolucionar en ella como se ve en muchos primates que viven en entornos de lagos en zonas pantanosas y se mueven de pie por el agua, ¿no? Esta es un poco la línea general de lo que sería la familia nuestra de donde vendríamos que son pues desde unos animalitos parecidos a donde mure antes otros animalitos más parecidos a roedores que es como el purgatorio y como ya empieza la postura vertical incluso en los roedores vemos muchas veces que la utiliza como postura de vigilancia y es muy muy curioso ver cómo andan los mure y cómo después cuanto más atrás vamos en el estos serían los animales parecidos que a los que vendrían en nuestra línea viéndonos a millones de años atrás mira os comento un poco sin pasar esto ya pongo las imágenes no quería olvidar de deciros que mientras más atrás nos vamos en el tiempo seguimos encontrando fósiles que van con esta postura vertical que parece que indican unas características adecuadas a la bipedestación estamos hace por ejemplo unos 7 millones de años que es uno de los fósiles más antiguos que tenemos ahora mismo que parece estar en nuestra línea evolutiva es Tumai es un es un sagelantropus que bueno en la que vive en Char en la zona de Lagos y es de hace 7 millones de años y parece llevar también una postura vípera sella vípera entonces mientras más vamos hacia atrás en el registro fósil seguimos encontrando homínidos víperos y no hemos llegado a uno que sea cuadrúpedos entonces ¿por qué hemos asumido que venimos con unos cuadrúpedos más bien quizá parece que son los chimpanteros que se separan en un momento de la línea evolutiva y se especializan y desarrollan esa capacidad de andar con los movillos apoyando las manos y desarrollan mejor la capacidad para moverse como cuadrúpedos en zonas cuando se mueven por el suelo ¿no? esa pintura que no está familiar no encaja entonces ¿de dónde sale entonces esa imagen? yo creo que como eso es una referencia a todos los sesgos culturales que tenemos en nuestra visión tanto de la historia evolutiva o de la prehistoria en general para interpretarnos porque en realidad nos resulta como más de sentido común de un lemur bajarse de los árboles andando de pie y decir pues más bien seguiríamos por ese camino combinando las distintas formas de locomoción que teníamos que éramos arborícolas que también podíamos andar de pie o a salto por el suelo y que después también nos movemos por el agua ¿no? creo que la vida de arborícolas fue determinante en factores que no son esenciales como es la coordinación visiotáctil de los ojos con los dedos y es algo fundamental en nuestra evolución y también la estructura jeréptica vertical creo que habré dicho un poco lo que en resumen yo creo que nos vamos mucho más atrás en el tiempo siempre para intentar comprendernos y me parece que es muy importante ver que cuando vamos muy atrás en el tiempo ya estamos viendo la postura vertical y nuestra relación con el agua que creo que muchas veces se nos olvida pensarnos como homus acuaticus diría yo o sea que perdemos de vista mucho nuestra relación con el agua somos primates que en muchas ocasiones lo estamos viendo en los fósiles donde se encuentran vivimos en el entorno del agua de grandes ríos zonas de costas es decir la relación con el agua y la postura que se suele llamar el waging que se observa mucho todavía en primates como en chimpantes pescan utilizan incluso un palo para ir midiendo la profundidad del agua son bien son muy importantes en el desarrollo de lo que somos y no en osferas curiosamente como luego voy a hablar íberos en la palabra íberos en la que vamos a ver también se relaciona con la palabra el término nojera que es ibai que quiere decir de ribera es decir las orillas la relación con el agua lo que parece que es muy importante en este camino tan largo que ahora ya pues no voy a detallar lo que sí es importante ver que hay muchos sesgos culturales y que la evolución quizá vamos a verla en los próximos años de una forma mucho más compleja mucho más como una red de interrelaciones más que como una relación lineal entre los fósiles que hemos ido encontrando pues yo creo que ya os he dicho más o menos lo que quería comentaros que ya se puede apagar la luz quizá sencillamente olvidamos la imagen básica de nuestra biología evolutiva en la que somos cada una de nosotras el mismo arca de noén o una casa de pandora que es el cofre que contiene a todos nuestros antepasados toda la herencia genética de millones de años de ancestros donde el 90% de los genes codifican para funciones en las que ni nos fijamos y nuestras peculiaridades tan diferenciadoras y llamativas pues se basan en las diminutas pinceladas de la última hora que es el portentoso efecto de lo minúsculo en la dinámica de los sistemas complejos y un todo que nunca es igual a la suma de sus partes pienso que es importante ver esas tres formas de locomoción la bratiación el movimiento o sea la 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 y también el moverse por el agua que nos recuerda un poco a la mamá otra que luego vamos a hablar de ella mamá alzo la simbología de la otra toda la península ibérica que es en principio la que también anda nada y huella que en nuestro sentido sería pues la depredestación bratiación y el movimiento por el agua nuestra relación con el agua como nos pasa un poco igual que con la imagen esta de el chimpancé a cuatro patas luego medio el guido luego ya el guido de todos que somos el homo sapiens esa esa imagen de serbo cultural en el que se nos ha olvidado pensar que quizás no fuimos cuadrúpedos que pasa muchas veces también con nuestra toda nuestra visión de la de cómo evolucionan los primates y los dominios en el que por ejemplo nos perdemos que es lo que pasa en la península ibérica y resulta que tenemos un gran mapa en el que vemos fundamentalmente el este de áfrica de donde sale pues ya homínidos como ya es el homo erectus recorre todo asia hasta llegar por el norte a europa y muchas veces lo que es el oeste el sudoeste de europa y digamos que el norte de áfrica es como un territorio vacío en el que no nos podemos fijar y no quiere decir que no haya un montón de climates muchos de ellos que tal vez también pudieran estar en nuestra línea como son estos que vemos aquí que son reconstrucciones como vemos el por ejemplo le han llamado me parece muy interesante los trabajos que están haciendo en el instituto de paleontología catalán salvador mollazola está investigado pues una serie de fósiles hallados que son nos vamos a épocas de como 12-13 millones de años atrás en el que encontramos a yuc le han puesto que me parece bonito porque significa luz y a otro primate que se llamaría pau y estamos yéndonos a unos animales que o sea como unos primates que ya están andando por la penínsura en una época en que estamos todavía pues como vimos con rosa en un paisaje muy diferente a lo que es la península hoy día y tenemos estos que están quizás en nuestra línea que son yuc y aquí tenemos a pau que significa paz y me parece que son unos primates en los que normalmente no nos fijamos y viven en la península este es otro de los primates que no tampoco vive en el este de áfrica sino que nos encontramos en char que es el que os he comentado antes ahora mismo se considera que es bastante probable que anduviera de pie que tuviera que tiene todas las características como de tener la postura erguida y vive en la zona del lado char en una zona más al centro y al norte de áfrica de lo que solemos pensar cuando llegan en esas épocas tan remotas nosotros vamos a hacer 7 millones de años lo que os quería comentar es como no solo viven en la otra punta de áfrica sino que ocupan un territorio mucho más ancho se acerca mucho más al norte e incluso a la península donde hay toda una distribución ya de primates con mucha anterioridad y vemos cómo empieza entonces para no eternizarnos ya después ya conocemos la evolución que nos cuenta así en el este de áfrica la salopitecus que ya anda de pie tiene las huellas de la etólica que son unas huellas de un primate que es el salopitecus que es bípedo y es de ya algunos de los 4 millones y pico 3 millones y pico de años atrás donde está Lucy que quizás os suena porque es la la salopitecus más famosa de hace 3 millones y pico de años de ahí pasaríamos siempre en esa línea de la evolución que nos pintan un esquema simplificado muy lineal a los Moabies que estaría también todavía se supone en África y que yo me pregunto muchas veces porque miramos también el continente africano y no la banda ecuatorial como a partir del Homo Abili supuestamente siempre según lo que los datos tenemos hasta ahora está todavía en África da lugar al Homo Erectus que es el que ya se encuentra fuera de África y expandido por toda la zona de Asia y después de Europa ¿no? los fósiles que hay en Georgia en la humanidad tienen unas características que son muy parecidas a los Moabies ¿no? y la historia más o menos como nos la cuentan son pues como la Salopithecus tiene en torno a 400 centímetros cúbicos de capacidad craneal se fijan siempre un poco la capacidad craneal como la referencia que podemos tener para saber cómo aumenta la capacidad cerebral en nuestra línea evolutiva y se supuestamente pasa con eso de una capacidad muy similar a la del sin france en el Auxalopithecus que luego va en torno a los 600 centímetros cúbicos y tenemos como que va de 600 hasta más de 1000 centímetros cúbicos incluso 1250 la menos posible en el secundial en el homo erectus esa evolución desplazando esa línea un poco digamos muy simplificada nos llevaría después del erectus ya un poco a nosotros que ya tenemos en torno a una media de 1300 centímetros cúbicos en una línea que nos coloca en el pulpo en la cima digamos lo que pasa es que hay muchos cabos que descomponen ese esquema tan simple y fácil de entender están los neandercales que llegan a tener una capacidad de 1800 centímetros cúbicos y son anteriores en el tiempo a nosotros entonces ¿qué ha pasado ahí? es como que la película ya no está lineal en otros momentos vemos también como decía de los fósiles en Georgia que hay algunos que son de una capacidad en torno a los 600 centímetros cúbicos se clasifican como un erectus a pesar de que tienen unas características que parecen como de un intermedio entre hábil y erectus pero nunca se llega a considerar eso de una manera muy amplia ¿no? o bueno todavía no está lo suficientemente estudiado como para hacer una exposición clara de qué tiene que ver ahí qué paso hay entre la vida y el erectus y quién se va más que fuera de África fuera de la banda ecuatorial y empieza a expandirse por unos territorios de latitudes mucho más altas y se mueve del ecuador tanto hacia Sudáfrica como hacia toda la parte de Asia y Europa ¿no? a mí me parece que esos movimientos fuera de la banda ecuatorial es determinante en lo que significan los cambios en los ritmos y cómo eso va asociado en lo que yo llamaría la música de la biosfera o sea cómo tenemos unas épocas glaciales en las que tenemos un clima muy estable en todo lo que son épocas anteriores durante millones de años hay etapas glaciales e interglaciales que son bastante estables y que ocupan por ejemplo 40-80 millones de años en una línea más o menos glacial o interglacial ¿no? hasta que llegamos a hacer 2 millones y medio de años más o menos entramos en la época del rey doceno y parece como que la música de la biosfera coge ritmo y empieza a tocar como en otros registros y empieza a ver periodos glaciales interglaciales glaciales interglaciales con unos ritmos mucho más cortos ¿no? y claro lo que supone esa aceleración y ese aumento del ritmo en los cambios climáticos supone un cambio en todo el panorama en todo en el que viven nuestros viejas abuelas digamos y coincide con la época en que encontramos esa expansión del homo erectus o este que os comentaba con características muy similares al hábil ya en Georgia entonces me parece que es muy importante pensar también no solo de forma anatómica y estudiar la anatomía de todos estos fósiles sino tener en cuenta cómo ese viaje ese gran viaje de nuestra familia por el planeta coincide con esa música que está sonando y que les hace recorrer latitudes distintas y lo que sí presenta desde luego el homo erectus no sé en qué parte depende también de una cuestión de nuestra que es la manera de clasificar los fósiles ¿no? que desde luego influye también porque clasificamos a ver una gran variedad de fósiles siempre como homo erectus no sé hasta qué punto eso puede influir pero lo que sí vemos en el homo erectus es una variabilidad asombrosa o sea pasamos de unos fósiles que tienen por ejemplo en partes de Sudáfrica en algunos nacimientos llegan a alcanzar una altura de 2 metros 10, 15 de altura y una gran capacidad craneal hasta el hombre de flores que en realidad es la mujer de flores que supongo que habréis oído hablar de ella cuando salió en toda la prensa ¿no? este homo progresiensis es un erectus está clasificado como erectus también que está en la zona de la y en la isla de flores y le llamaban el hobbit porque tiene en realidad tamaño como de los nomos mide aproximadamente un metro y también su capacidad craneal vuelve a ser adecuada la razón entre el tamaño muscular y la capacidad craneal es lo que se toma también como referencia pues vuelve a ser una capacidad craneal de 380 vuelve a una capacidad menor sin embargo las herramientas asociadas indican todo lo que le rodea una inteligencia similar a todo el resto de fósiles de homo erectus ¿no? esa gran variedad de tamaño y de capacidad craneal en erectus a mí por lo menos me hace pensar como esa capacidad esa gran variedad de adaptación y esa coincidencia con los cambios climáticos que están yendo a un ritmo mayor pues creo que tiene mucho que ver con nuestra evolución y que nos llama la atención quizá más a fijarnos en el metabolismo y como en todo ese viaje por distintas latitudes los cambios de latitud los cambios de la luz los cambios en el metabolismo inciden en factores como son el sexo como son el metabolismo la glándula pineal la producción de melatonina y es muy importante por ejemplo en los factores de crecimiento pienso que eso es algo fundamental en todos los cambios y la evolución cerebral y está asociado a esos cambios sobre ese gran viaje y esa gran variabilidad en distintas latitudes y siempre en entornos de agua que viene marcado por esa música de la biosfera que va cambiando el clima y en el turismo de las radiaciones que son nuestros últimos dos millones y medio de años lo cual nos lleva de nuevo al camino de la hoja que es el camino de la guía que es este camino de la evolución y lo que os comentaba al principio que nosotros como la hoja pues somos seres que también como ella que andan van a la iguela lo que os decía un poco al principio aquí tenemos estos chimpancés haciendo lo que os comentaba el weili como van moviéndose en entornos pantanos o en zonas de manglares como era en muchas épocas anteriores zonas de la península ibérica en las que muchas veces no nos fijamos y tenemos el cambio el camino en el que nos podemos fijar viene recorriendo con los pantanos por allá arriba yo creo que quizá con la flecha no sé si la veréis sale el recorrido de estos australopitecos y demás que tenemos en los viajimientos de Etiopía de las zonas del este de África recorren todo este camino van por Asia hasta llegar por arriba a lo que es el suroeste de Europa sin embargo nosotros nos vamos a fijar hoy en toda aquella parte que es esa parte que muchas veces nos queda vacía donde estamos nosotros en aquel pico y en el que como le gusta a Ángela ver como viaja y como decía Salamago también en la en la en la balsa de piedra que va flotando por el océano y que es nuestra península y fundamentalmente la conexión entre la península y ese norte de África en el que pienso que hemos sido pues una gran familia en mieras glaciales ya nos vamos a la última glaciación encontramos claro una cuando las épocas glaciales lo que ocurre es que el clima en las zonas centrales de África el clima se vuelve mucho más seco en la actual de las glaciaciones hay enormedad el nivel del mar baja todo se bueno pues claro se congela gran cantidad de agua hay menos agua en forma de vapor y el clima se vuelve mucho más seco en zonas que se pierden bosques y se convierten en zonas más ávidas como son esas zonas centrales de África y en la zona norte de Europa llegan los hielos y pues bueno ha habido glaciales hasta muchas zonas de nuestra península ibérica las zonas glaciales son hasta muy al sur con lo cual los territorios que son habitables para nosotros bueno para nuestros antepasados se reducen mucho lo cual yo pienso que lo que provoca es una gran condensación de la población las poblaciones tienen que ir reuniéndose digamos en zonas habitables entonces a pesar de que en aquella época hay poblaciones en la última agraciación me refiero ya que son por ejemplo como los neandertales que ya estaban ahí desde hacía quizás 300.000 o más o 400.000 quizás años como son otras poblaciones ahora se está hablando mucho de los genes de denisoba hallados también en fósiles de atapuestas de hace 400.000 años ¿no? los genes que compartes con personas que vivían en denisoba hace sólo 40.000 años ¿no? esas poblaciones dispersas se reúnen en las zonas habitables yo pienso que será una gran condensación de población en la península ibérica que es lo que puede producir un boom en la comunicación y en los intercambios ¿no? tenemos gran cantidad de yacimientos de los que muchas veces no nos fijamos y a mí me sugiere una gran condensación de distintas poblaciones en nuestra península ibérica no sólo de neandertales tenemos también otras poblaciones de sapiens teóricamente por lo que por los datos que hay no tenemos sapiens en la península hasta hace 35.000 años lo que pasa es que también eso es lo que hemos encontrado nos encontramos con que hay homo sapiens en la zona del Magreb y tenemos unos yacimientos que nos llevan a ratos de homo sapiens en la zona de Barrake hace 160.000 años en Jebeliù pienso que esos fósiles nos pasan muchas veces desapercibidos incluso me parece que era por los años 60 o así donde se habían encontrado sin embargo no se da hasta mucho más tarde con lo cual la idea nos vuelve a llevar a que en Etiopía donde está el homo sapiens hace en teoría se decía hace unos 100.000 luego hace 130.000 cuando se datan los fósiles que están cerca de Marrake desde Jebeliù nos encontramos con que están aquí en el noroeste de África hace 160.000 años entonces es como que dicen no puede ser que están los homos sapiens más antiguos en el noroeste de África entonces vuelven a datar los que había en Etiopía entonces dan una vacación más antigua que es de unos 195.000 años así que vuelven a estar los más antiguos en el este de África de momento todo depende de los datos que vayan saliendo pero lo que si nos reflejan Jebeliù es que el homo sapiens ya estaba en el noroeste de África mucho antes de lo que se pensaba y desde luego en las épocas más antiguas que se conoce de la existencia de homo sapiens y eran pues digamos que vecinos de los neandertales que tenemos constancia que poblaron la península ibérica desierto como habíamos visto el otro día bueno Rosa quizás no es muy partidaria de que hubiera conexión entre el estrecho de Gibraltar por el estrecho de Gibraltar entre la península y África y sin embargo si miramos los cambios del paisaje pasa como con las glaciaciones el paisaje de nuestro planeta es dinámico es algo que se está moviendo y cambiando y muchas veces nos olvidamos cuando miramos el estrecho de esa dinámica terrestre que son unos paisajes cambiantes y que nos reflejan como veis aquí una zona pues que está llena no sé si veis quizás lo voy a poner la siguiente veis lo que hay entre el estrecho que es la parte de abajo y la parte noroeste de África es una zona muy fácil en que haya habido bueno pues distintas conexiones de hecho las ha habido en épocas anteriores y como veis en la plata es que es un poco difícil de señalar veis por ahí arriba donde se ve la zona de Gran Bretaña a Irlanda hay la plataforma costera la veis por ahí ¿verdad? con los barragos todo eso eran tierras emergidas en la última glaciación y donde se siguen encontrando sobre todo pues incluso con instrumentos de pesca el arrastre o cuando se han hecho estudios simológicos toda esa zona se encuentra en rastro de las poblaciones que la habitaban cuando el nivel del mar dejaba en duras de las glaciaciones eso han descubierto pues si veis toda la línea de costa que se amplía más de lo que es la actual por todo el borde de la península ibérica y si veis en frente de Galicia hay como una masa de islas que curiosamente está enfrente de Finisterre y de todo el territorio mágico que siempre mira al Atlántico y a los territorios perdidos cuando lo que veis hacia el oeste es la Rosada Atlántica que es la zona en donde está la tierra creando nueva tierra o sea en esa gran cotillera que está en el fondo del océano Atlántico se va generando nuevas o sea va saliendo más más digamos terrestres y creándose nuevas plataformas lo que crea toda esta cantidad de islas que veis aquí claro esto se ve aquí muy bien en el fondo del mar por aquí tenemos Canarias y las islas de Cabo Verde y tenemos todas esas montañas que es lo que podría ser lo que todavía queda regido es Canarias las Azores y Madeira que son la Macaronesia pero podéis ver como hay un montón de otras tierras que ahora mismo no son islas y que no están en Mejía y si veis por esta zona del Golfo de Cádiz aquí luego en otros mapas lo veréis mejor pues hay también la plataforma postera es más mucho más amplia de lo que era ahora también en el noroeste entonces la gira y venida las veces que se ha cerrado el Mediterráneo por ejemplo y hay entradas y salidas del Atlántico en el Mediterráneo pues la que mejor estudiada está en la crisis del Mesiniense que anda hace unos 5 a 6 millones de años pero hay muchas otras lo que sí se tienen es muchas capas estudiadas donde se ve una repetición de entradas de desecaciones del Mediterráneo y vueltas a llenarse de aguas y una dinámica que todavía no se sabe bien hasta cuándo lo que sí se sabe es que el techo de Gibraltar es una zona que ha sido dinámica y que ha cambiado de paisaje muchas veces y de hecho lo que nos encontramos son pues estos animales que os enseñaba al principio estos primates que están hace 13 millones de años ya en la península ibérica y por ejemplo uno de ellos también en Terdeña en medio de una isla da que pensar de qué modo van y vienen pero lo que sí está claro también por la comunicación que hay y la sintonía entre la flora y la fauna que ha habido más conexión de la que muchas veces se admite hasta que no tenemos claro los datos que hay ahora y que va habiendo cada vez más los datos geológicos que permiten empezar a ver distintos panoramas yo tiendo a ver más el estrecho como un puente como un corredor como sigue siendo ahora mismo para las aves migratorias como un corredor entre la zona suroeste de Europa y noroeste de África en donde formamos una entidad cultural yo creo en épocas remotas y más atrás pues eso un intercambio biológico importante que funciona más como relación que como frontera o barrera absoluta que es como nos hemos acostumbrado más bien a verlo pero yo pienso que se irán viendo también mucho más las relaciones en ese puente ¿no? y dentro de esas relaciones esto nos lleva a pensar qué es lo que había aquí los neandristales los sapiens que estaban enfrente yo me los imagino a ambos lados del estrecho mirándose entre sí unos a otros en esa encrucijada de océanos y de continentes que es el estrecho de Gibraltar ¿no? y tenemos de repente una cantidad de huellas enormes en la península en donde empezamos a ver ya nos venimos a los 40.000 años que estábamos hablando de la última glaciación donde empezamos a ver manos en las pinturas de las cavernas por toda la península esta es en Ardales siempre conocemos mucho mejor la zona de Altamira y el entorno cantábrico y conocemos poco la pintura rupestre y las huellas que nos han dejado esos antepasados en Andalucía como también mucho más atrás pero no voy a volver ahora a eso como en la Cueva del Ángel y como en Morse donde tenemos después de unos fósiles muy contravertidos de hace muchos años en Morse tenemos hace relativamente poco sí confirmado datos datados o sea un diente por ejemplo de un niño de Orse datado en 1,3 millones de años es probablemente de Erectus de los más antiguos de Europa junto con otros que han datado también en Atapuertas de otro Erectus también en torno al 1,3 1,4 millones de años y sin embargo no hablamos mucho de Orse o del fuego permanente que hay en la Cueva del Ángel en Córdoba tenemos una gran cantidad de datos de Andalucía que nos llevan a épocas muy remotas y aquí quedándonos un poquito más cerca estamos en la Cueva de Andalucía donde también hay esas manos que se ven en las Cuevas de Malcavieso en las Cuevas del Castillo que están datadas también desde hace unos 40.000 años hace poco porque más atrás se consideraba que era un poco más de gente y ahora las dataciones andan también en torno a esa fecha no solo tenemos manos sino que en la Cueva de Nexa están también las pinturas cutestres más antiguas del mundo y son focas son dos focas que datan además lo que había alrededor que es una antigüedad de unos 43.000 millones de años pintadas en la Cueva de Nexa en donde estamos en un entorno donde efectivamente había focas en el Estrecho de Gibraltar estamos muy asociadas con los neandertales y nos encontramos de pronto en una dimensiva significa esas focas y esas pinturas rupestres cuando se ha atribuido a los humanos solamente la capacidad artística digamos había humanos antes de lo que pensábamos en la península ibérica o los neandertales eran artistas en ambos casos nos lleva a abrir un nuevo panorama en torno a qué eran los neandertales y también cuándo desde cuándo estaban los sapiens conviviendo aquí en la península ibérica con las otras poblaciones neandertales en este caso de las manos nos lleva por un recorrido que a mí me parece que es fascinante porque estas manos de la Cueva de Rale y de otras cuevas nos hacen pensar por qué en todas las manos que se hacen además de una forma muy curiosa soplando la pintura a través de un huececillo o sea como un aerógrafo se ponen en negativo o sea en un chaquete y estas manos que nos encontramos extendidas después en épocas mucho más recientes hasta Argentina que es la Cueva de las Manos de hace ya unos nueve mil y pico años y en Yucatán o en México como esa simbología de la mano se esciende como pintura rupestre por el mundo entero ¿no? me llama la atención porque encontramos y damos un salto en el tiempo que la mano sigue siendo un símbolo en los templos de Azcarte aquí en en la zona de Valencina donde tenemos el templo de donde estaba el tesoro del Carambolo con dedicado Azcarte y Baal tenemos esta Azcarte de Cali con la mano como también tenemos la mano de Hansa con toda su simbología en la India tenemos la mano de Fátima en la zona de Marruecos por ejemplo la conoceréis ¿no? simbolizando siempre es un talismán de la vida ¿no? y cuando está orientada hacia abajo también indica la muerte y si nos vamos a la simbología de Azcarte y de otras diosas parecidas en Estal y demás que siempre es la misma simbología es la misma diosa la que engloba vida y muerte en una concepción de la vida como ciclo y del tiempo como ciclo como un continuo renacer el eterno retorno ¿no? en donde vida y muerte no son más que parte del mismo círculo de la vida ¿no? es curioso que esta mano y todas las simbologías de la mano que se extiende no sólo por todo el planeta sino por todas las épocas históricas la encontramos las más antiguas en estas cuevas como la de Atale que la tenemos pues aquí al lado nuestra ¿no? y llama la atención también porque se relaciona con la lengua fija más antigua de los humanos conocida que sería el proto-eusquera está pues un poco estudiado y dado muchos datos sobre ese análisis de la eusquera como la lengua de los primeros europeos de la lengua más antigua de la humanidad proto-eusquera por supuesto por Wiggen von Humboldt ya pues hace más de un siglo ¿no? un lingüista de una categoría impresionante ¿no? el hermano del explorador también más conocido Alexander von Humboldt ¿no? y los estudios que hizo en la península indica o sea va haciendo unos estudios etimológicos sobre la trocoliña que cuando te pones a mirar desde ese punto de vista se amplía de una forma increíble o sea que casi cuando tú miras alrededor la penatoconilla nuestra los nombres que no provienen del latín o del árabe la mayor parte de ellos tienen una conexión con el eusquera ¿no? entonces es muy llamativo porque además muchos de ellos pues no son de a lo mejor dicen bueno quizá vinieron aquí algunos más con una época más reciente y tal no muchos de ellos los podemos encontrar son topolimia que viene ya referida por Escavón algunos que vienen pues no sé en el itinerario de Antonino por ejemplo que recupera los caminos de la hoja que luego también el camino de Santiago estaban allí ya cuando llegan los romanos muchos de estos nombres se refieren a nombres romanos y tienen un significado una conexión en lo que sería un proto-eusquera ¿no? como también se puede aplicar a la interpretación de escrituras antiguas ¿no? lo más curioso con estas manos es que en eusquera eusk significa mano es decir euskal que ría quiere decir el pueblo de la mano y yo cuando veo la mano de Andales y de otras cuevas ves las conexiones etimológicas con eusquera y te encuentras que además todavía tenemos una parte de nuestra realidad presente ¿no? que conserva el nombre de pueblo de la mano y que actualmente entronca con todo lo que sería la población pre-romana de la península ¿no? me parece como que es una maravilla formidable de la realidad ¿no? es como que siempre la realidad supera la fantasía ¿no?